Muchísimas gracias. En efecto, Wildania Moreta se recupera de manera satisfactoria en este centro de salud Juan Pablo Pina de San Cristóbal, donde fue traída desde el Hospital Municipal de Cambita. Ahora está siendo tratada por los diferentes especialistas, como gastroenterología, para evitar alguna secuela que pueda presentar en el futuro, pero el estado general es estable. Se provee que esta será dada de alta en unas 72 horas. Al hablar con este medio de comunicación, la joven dijo que no se explica por qué su pareja, Jairo Culinario, quería quitarle la vida y posteriormente acabó con la de él. Yo no sé qué fue lo que él le dio, que él me quería mucho y a su niño, yo no sé qué fue lo que le dio ese día, yo no sé, si fue el demonio que lo atentó, yo no sé. Yo no sé, para mí no sé si era que tenía una mujer en la calle y tenía miedo que yo lo sepa y por eso diría, bueno, déjame envenenarla a ella y envenenarme yo para que no se quede de ella tampoco, para que nos vayamos juntos, yo no sé. No, 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 porque nosotros ni ellos ni nosotros tenemos culpa de nada de eso. Eso me ha alegrado un poco, eso me ha alegrado un poco, porque yo creía que no venían porque tenían un dolor muy fuerte, yo creía que no venían aquí porque tenía un dolor tan fuerte. Los restos de Jairo Culinario fueron sepultados la mañana de hoy en el cementerio municipal de Cambita. Por el momento son los detalles desde San Cristóbal, retorno con ustedes al estudio. Gracias.